Si bien el concilio no habló de sinodalidad, porque decimos esto es un elemento de hace unos 20 años, puso las bases para ello y desarrolló los primeros pasos, como ahora lo veremos, para convertirse en una experiencia necesaria para la iglesia de nuestro tiempo. ¿De qué habló el concilio? Uno de los aspectos más importantes de la eclesiología del Vaticano II ha sido la recuperación del concepto de la iglesia, la recuperación del concepto de la iglesia como pueblo de Dios. Lumen Gentium VI, Lumen Gentium VII, la iglesia pueblo de Dios, que contiene elementos de mucha actualidad que era necesario redescubrir. Una vez que la constitución Lumen Gentium muestra la naturaleza y la misión de la iglesia, señalando que la iglesia es ante todo sacramento universal de salvación, no olvidemos esto, sobre todo en los momentos de crisis que ahora vivimos, ¿no? Muchos están pensando que ya la iglesia se va a acabar, no, no, miren, la iglesia ni depende de nosotros, pero sí la formamos nosotros. Y somos sacramento universal de salvación, sacramento de Cristo, sacramento, un signo de su salvación, que está destinada a esta salvación a llegar a todos. Por eso el concilio es muy claro, ¿no? La iglesia tiene una misión que va más allá de nosotros y que es parte de la providencia de Dios. Una vez que desarrolla esto en el primer capítulo, en el segundo dice, bueno, ¿y quiénes son este sacramento? ¿Quiénes son este signo? Todos los bautizados. Contrariamente a la tendencia más común, que no ha desaparecido del todo, ¿eh? Aunque han pasado más de cincuenta años del concilio, de identificar a la iglesia con la jerarquía, o de poner en primer lugar a la jerarquía, Lumen Gentium señala que la iglesia está formada por todos los bautizados, y que juntos somos el nuevo pueblo de Dios, y este nuevo pueblo de Dios es el sacramento universal de salvación. Hay que valorar más desde el bautismo, todos los que somos parte de este pueblo de Dios. En efecto, los que creen en Cristo, dice Lumen Gentium 9, al nacer de nuevo por la palabra del Dios vivo, no de una semilla mortal, sino inmortal, primera de Pedro, no de la carne, sino del lago y del Espíritu Santo, Evangelio de San Juan, constituyen un linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y los que antes no eran ni siquiera pueblo, ahora son el nuevo pueblo de Dios. Pedro, primera carta de San Pedro. Antes de hablar de algunas diferencias dentro del pueblo de Dios, por los estados de vida, por los diversos dones y carismas, por las propias vocaciones, el concilio habla de la igualdad fundamental de todos por el bautismo. Entonces, vean que el concilio nos está dando un mensaje muy claro. La clásica definición escolástica de la iglesia, en la que ya no fuimos formados la mayoría de nosotros, digo, no sé si aquí esté algún preconciliar, ¿verdad? Que levante la mano, por favor, pero la clásica definición escolástica de la iglesia, como societas inecualitas, es decir, como una sociedad de desiguales, en la cual los fieles laicos son considerados solo sujetos subordinados y pasivos, o cuando mucho, llamados a colaborar con la jerarquía en lo que se les pida, esta eclesiología ha sido dejada de lado, de manera sorprendente y definitiva, por el concilio Vaticano II. Muy lejos han quedado las afirmaciones del Papa Pío X, expresadas en su encíclica a la Iglesia de Francia en 1906. Escúchenme esto. Pío X en 1910. Dice, la iglesia por esencia es una sociedad desigual, ya que se integra por dos categorías de personas, los pastores y la grey. Y a la grey no le corresponde otro derecho que aquel de dejarse conducir como dócil redil, siguiendo a sus pastores. Bueno, creo que todos hemos sido formados en una eclesiología distinta, donde efectivamente todos por nuestro autismo tenemos la misma dignidad de hijos de Dios, y después tenemos vocaciones y carismas distintos. Pero cuando escuchamos este tipo de afirmaciones, que tienen su razón de ser, no quiero decir que eso está absolutamente erróneo, no, tiene su razón de ser, pero hay que ubicarlo. Pero cuando escuchamos esto, es cuando comprendemos esa actitud arraigada, que no basta un concilio, y que no basta en algunos años, una actitud arraigada de pastores y de fieles, todos tenemos la culpa, en ese esquema de que unos mandan y otros obedecen, o como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Pues esto es como un llamado a misa. La iglesia habla y a ver quién lo obedece. No, la iglesia es formar juntos una comunidad y caminar juntos. Es tan novedosa presentación de Vaticano II que todavía no terminamos de tener plenamente. El capítulo II de Lumen Gentium, entonces, rompe con estas categorías, al poner en primer lugar el concepto de pueblo de Dios, para afirmar la igualdad radical de todos sus miembros en razón del maldito. De tal forma que todos estamos llamados a la misión de la iglesia por propia naturaleza. Más aún, todos por el don del Espíritu somos hijos de Dios, el más grande título que nos hace participar de la redención de Cristo, que con el don del Espíritu Santo eleva nuestra dignidad de criaturas de Dios a hijos de Dios y que nos da a todos la misma vocación a la santidad y la misma tarea de comunicar el Evangelio. Así, entre muchas otras cosas, la misión evangelizadora es de todo el pueblo de Dios con sus distintos carismas. Dice el Papa Francisco en su primera encíclica, ¿verdad? Esa encíclica que nos escribió como un torrente antes de que se le pasara toda la energía que tenía en el primer momento de la encíclica Evangelii Gaudium. Dice el Papa Francisco, por tanto, no debemos pensar que se necesitan ser especialistas para comunicar el Evangelio. Todos, por el simple hecho de ser cristianos, pero sobre todo por la propia experiencia de Dios, todos, en la medida en que nos hemos encontrado con Cristo, con el amor de Dios, debemos comunicarlo, sin necesidad de estar con tantos títulos para ser evangelizadores. El concilio, pues, ha querido privilegiar la dimensión sacramental de toda la iglesia como instrumento o sacramento, signo de Cristo para redención de todo el género humano. No importa cuántos somos. Eso que les preocupa a muchos, ¿cuántos somos? Lo que importa es qué significamos en la sociedad y en el mundo. Somos sacramento de la obra redentora de Cristo. Esto mismo fundamenta, esta eclesiología de Vaticano II, fundamenta también el principio del movimiento ecuménico. Esto que no hemos acabado de entender y que más que propiciar desde nuestra común conciencia bautismal la unidad, seguimos a pasos agigantados la división. Pero bueno, esto es otro problema del que no vamos a hablar hoy, pero sí debemos fundamentar el principio del movimiento ecuménico en esta misma eclesiología de Vaticano II. Todos somos hermanos porque todos hemos recibido el mismo bautismo y participamos de la misma vocación misionera por haber recibido al mismo Espíritu Santo. Dice el decreto, el ecumenismo de Vaticano II, el Espíritu Santo no rehúsa, o sea, es una expresión muy cuidadosa, no rehúsa de valerse también de nuestros hermanos en la fe para evangelizar al mundo. Y de alguna manera son también este sacramentum, la iglesia que debe reencontrarse en unidad porque participamos del mismo bautismo y de la misma vocación. Bueno, desde esta mirada de conjunto del pueblo de Dios que ha mostrado el concilio, se desprende un concepto necesario para vivir toda esta eclesiología. La iglesia es misterio de comunión. Por supuesto, al hablar nosotros de la iglesia, pueblo de Dios, de los bautizados, pues no hablamos de cada uno desconectado de los demás, sino la iglesia es misterio de comunión, ya que todos hemos sido injertados en Cristo por voluntad del Padre, con el don del Espíritu Santo, para que la iglesia sea un misterio y un signo de unidad y de comunión. La comunión supone muchos aspectos, ¿no? No la vida separada, no la vida cerrada, no la vida individual, ya sea un ministro o un laico, ¿no? Todos debemos estar en esta apertura de comunión. Para toda la iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, el principio de comunión y de unidad está en la enseñanza de los apóstoles, en la comunidad de vida y en la fracción del pan y las oraciones. O sea, estamos hablando de esta comunión en la fe y en la vida. En otras palabras, para vivir el espíritu de sinodalidad, donde participan todos los bautizados, solo puede darse cuando se tiene una comunión de fe y una unidad existencial en la vida de la iglesia. No es un concepto, es una expresión de la vida, de comunión en la fe y de unidad existencial con la iglesia. La comunión es esencial al pueblo de Dios. Recuerden que hay una revista muy célebre, muy famosa después del Vaticano Segundo. Primero hay una que se llama Concilium, donde empezó una reflexión teológica muy fuerte, pero cuando esa revista Concilium empezó a deslizarse hacia otros rumbos, un poco muy aceleradamente, salió la revista Comunio, un grupo que ya no estaba muy de acuerdo con la primera, la línea que se llevaba en la primera Concilium, fundó, ahí está Von Balthasar y Ratzinger precisamente a principios de los años 70, fundan la revista Comunio, para decir, sí, es muy buena la reflexión teológica y vámonos todos, pero aquí está la idea aquella del elefante, ¿no? La iglesia es como un elefante y tenemos que ir despacio, aunque unos van muy adelante por allá en la trompa, no hay que olvidarnos que atrás hay otros que van despacio, y entonces en esta expresión de Comunio es esencial el saber caminar juntos, naturalmente la comunión incluye y exige una vida de ágape, de cáritas, de fraternitas, la Comunio. Un segundo y último punto y vamos hacia, adelantándonos a esta primera parte de la reflexión. Un segundo y último punto del concilio es la colegialidad episcopal, de la Comunio, el concilio todavía alcanzó a desarrollar muy bien la colegialitas, el principio de la colegialidad episcopal, teniendo como imagen naturalmente al colegio apostólico formado por los doce junto a Cristo, el episcopal universal, dice el concilio, en virtud de su comunión jerárquica con el sucesor de Pedro a la cabeza, es el sujeto de la potestad suprema y plena de la iglesia, siendo la realización de un concilio ecuménico el espacio propio para ejercitar tal potestad. Desde la comunio se les lleva, que es una expresión de la iglesia universal, a un papel específico de esa comunio, la colegialidad episcopal. Y esto ha sido el punto también para desarrollar el principio teológico que no acaba de ser perfectamente entendido de las conferencias episcopales. Hay una expresión del Vaticano II cuando habla de los obispos, el obispo desde su propia diócesis es responsable de toda la iglesia, no en un sentido jurídico, canónico, sino en un sentido teológico, en un sentido existencial. Y las conferencias episcopales, nacionales o territoriales, Cristus Dominus, el documento, recordando el ejemplo de los primeros siglos de la iglesia, deben tener una intensa expresión de unidad eclesial. Así como en el inicio había intercambio de cartas de comunión, había la realización de sínodos, de concilios particulares, provinciales, plenarios, les movía en la antigüedad a ello la comunión del amor fraterno y la preocupación por la misión universal confiada a los apóstoles. Es decir, el obispo es cabeza de su propia comunidad, pero unido con todos sus hermanos forman el colegio apostólico. Como conclusión de una creciente valoración de esta comunión episcopal fue que Pablo VI instituyó el sínodo de los obispos con carácter consultivo para auxiliar al magisterio pontificio en la ocasión que ya hemos recordado hace más de 50 años. Vean cómo entonces este sentido de colegialidad episcopal que surge de la iglesia pueblo de Dios y comunión es también un fruto del Vaticano II. Salir y más en este en este en este mundo y en esta cultura de tanta comunicación salir del propio nicho el obispo no puede cerrarse a su ámbito ahí está la iglesia en plenitud pero después abre las puertas para la comunión y la colegialidad y efectivamente de la colegialidad vemos ahora el paso a la sinodalidad después de 50 años de esta eclesiología de apertura y de participación ya es el momento de dar un paso adelante en la eclesiología de sinodalidad que nos lleva a un escalón más amplio de lo que significa iglesia colegial y de concepto teológico de comunión nos lleva a la iglesia participativa y de corresponsabilidad iglesia participativa y de corresponsabilidad en todos sus niveles naturalmente comenzando con la iglesia jerárquica ministerial pero siguiendo hacia todo hacia todos los maicos la sinodalidad como dimensión constitutiva de la iglesia dice el papa francisco nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el misterio jerárquico y para entender también la vocación laical si comprendemos como dice Juan Crisóstomo iglesia y sínodo son sinónimos porque la iglesia no es otra cosa que caminar juntos la grey y los ministros caminar por los senderos de la historia al encuentro de Cristo entendemos también que en su interior nadie puede ser elevado por encima de los demás al contrario en la iglesia es necesario dice el papa francisco que muchos se abajen para ponerse al servicio de los hermanos a lo largo del camino es esta esta mentalidad y actitud sinodal la que nos lleva dice a bajar de un pedestal donde a veces nos ponemos como ministros y a caminar juntos y al servicio de los hermanos no cabe duda que esto ha sido motivo de grandes grandes conflictos del papa francisco en ciertos ambientes eclesiales en ciertos esquemas eclesiales no su primer encuentro con los cardenales todos los recordamos fue polémico y explosivo señores cardenales olvídense de su mentalidad de príncipes ¿quién les dijo que son príncipes? príncipes en el sentido de aristocracia y de privilegios dice quítense esa mentalidad somos servidores bueno ahí está una expresión muy típica del papa francisco que todos conocemos esta iglesia sinodal se desarrolla en tres niveles lo voy a tener solamente en el primero que me parece el más importante el primero es el de las iglesias particulares el segundo las conferencias episcopales y el tercero la iglesia universal pero el primero se desarrolla en las iglesias particulares o locales donde además del sínodo diocesano en el que presbíteros y laicos con sus comisiones y representantes colaboran con el propio obispo se deben desarrollar organismos de comunión permanente por ejemplo ya lo dice desde Vaticano segundo y está en el código de derecho canónico consejo presbiteral colegio de consultores capítulo de los canónigos consejo pastoral consejo de religiosos consejo de laicos vean ustedes como en una iglesia particular local debe haber toda una serie de pequeños organismos de comunión la sinodalidad adquiere también mucho dinamismo fomentando después asambleas diosesanas para dar continuidad a los planes pastorales en este nivel diosesano la escuela de la sinodalidad del pueblo de Dios es la parroquia es la base una una diócesis nace en la parroquia y y todos los documentos actuales han vuelto a revalorizar la parroquia en algún momento se empezó a decir que si ya la pastoral urbana nos llevaba a otro esquema sí puede haber otras interrelaciones pero la parroquia debe ser comunidad de comunidades en todos sus estilos pastorales y es ahí donde se vive con toda intensidad la experiencia de ser iglesia en la celebración eucarística y en la identificación en la fe cuando los fieles laicos construyen y forman comunidad parroquial con sus pastores celebrando la fe y viviendo la caridad vean que una iglesia no es sólo para celebrar la fe sino para brotar desde ahí en experiencias concretas de caridad ese es el gran dinamismo y la gran riqueza de la iglesia no solamente un lugar donde nos reunimos a celebrar detrás de los muros nuestra fe sino esa fe que se expande en expresiones y en estructuras de caridad ahí se convierte propiamente en la iglesia sinodal que comparte la tarea de la evangelización es el ambiente propicio para el desarrollo de los distintos carismas en orden alkerigma la catequesis el compromiso social y la construcción de la sociedad en lo que a cada uno corresponde qué importante es entonces estar no sólo bien formados como párrocos como vicarios como 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 aquellos que están al frente de una comunidad no sólo estar bien formados sino ser formadores de una comunidad desarrollar los distintos carismas entusiasmar en la fe y hacerlos partícipes de esta fe un laicado formado en una comunidad sinodal dígase parroquia habiendo madurado en su fe es el mejor elemento este laico formado es el mejor elemento para construir una nueva sociedad en el ámbito político y cultural no solamente son los colegios católicos ahí hemos encontrado un espacio privilegiado para formar líderes católicos los que pasan por colegios católicos pero saben cuántos pasan por los colegios católicos no llega ni al 10% de la de la sociedad que llega a los entonces todos los demás pasan por las parroquias y las parroquias no son solamente un lugar para vivir un momento de fe sino para formarnos en la fe en la identidad y desde ahí un laicado capaz de madurar en la fe de construir una nueva sociedad en el ámbito político y cultural las mismas comunidades religiosas las congregaciones o institutos junto con los movimientos laicales organizados se integran al pueblo de Dios en primer lugar desde la estructura parroquial donde se desenvuelve qué importante es que el párroco sepa y se acerque y establezca lazos de comunión con las comunidades religiosas que están en su parroquia con los grupos de laicos organizados y no porque los quiera en esa falsa concepción y perdón que lo diga así en esa falsa concepción de pastoral que quiera anular todos los grupos que quiera anular todas los carismas y meterlos a todos en una expresión en una expresión pues prácticamente indefinida no la parroquia es comunidad de comunidades la parroquia es el espacio donde el espíritu suscita suscita las distintos carismas la riqueza no somos uniformidad sino unidad me refiero precisamente hay algunos algunas propuestas pastorales y vuelvo a decir lo digo con todo respeto porque no vamos a entrar en el tema a muchas propuestas pastorales que quieren anular la riqueza la diversidad la la pluralidad con un malentendido sentido de unidad no hay uniformidad en la iglesia hay unidad y comunión bueno vean que importante es comenzar nuestro concepto sinodal desde una parroquia y un párroco que no se aísla como no se aísla un obispo de la iglesia universal tampoco un párroco es es el cacique y aquí a mi terreno no entra nadie y el día que venga el obispo cuidado no no momento somos somos agentes de comunión de corresponsabilidad etcétera y de ahí ya me detengo muy brevemente porque el tiempo termina para esta primera reflexión el segundo nivel son las conferencias episcopales donde ya decía el papa Juan Pablo II hay que pasar de la colegialitas afectiva a la colegialitas efectiva dos palabras pero dos dimensiones muy distintas las conferencias episcopales después de Vaticano II son una realidad ahora la pandemia nos ha hecho ver verdad todo esto ahora nos reunimos a la distancia y no es lo mismo ¿por qué? porque las conferencias episcopales han sido un encuentro de afectividad afecto los obispos se conocen se reúnen disfrutan sus encuentros en las en las asambleas de las de las conferencias episcopales porque se encuentran como amigos pero dice Juan Pablo II segundo ya y lo siguió por ahí Benedicto XVI dice bueno ya pasemos de la efectividad a la efectividad ya que no solamente sea reuniones de amigos sino vamos a concluir en algo y esto es siempre muy importante las diversas maneras de actuación de la colegialidad afectiva hacia la colegialidad efectiva en este sentido verdaderamente sinodal significa tener la capacidad de expresarse juntos sobre cuestiones comunes por ejemplo la la provincia expresarse los los propios obispos en cuestiones comunes buscar soluciones a los problemas eclesiales y sociales de la propia región uniendo voces y uniendo fuerzas para ser presente a la iglesia de manera sensible y cercana en las realidades en que participan el CELAM ha sido una gran experiencia sinodal que el Papa Francisco ha crecido en esta experiencia y ahora la lleva a toda la iglesia por eso él habla también de un cierto sentido de descentralización no todo lo debe decir el Papa dice dice el Papa Francisco la iglesia debe descentralizarse colegialmente seguimos hablando de los obispos por ejemplo el sínodo de las amazonas ha sido una expresión de ese espíritu y por último está la iglesia universal la iglesia universal donde a través de los grandes concilios o el sínodo episcopal el sínodo de obispos estaría ahí marcándose con toda su intensidad esta iglesia pueblo de Dios comunión colegialidad episcopal pasar a la iglesia sinodal donde no sólo son los obispos sino son portadores los obispos de la vida de la iglesia dejo por aquí esta primera parte de nuestra reflexión señalando nada más que el sino de los obispos que se reúne por por su propia normatividad cada tres cuatro años ahora se debe renovar también y está en ese estudio no solamente un sínodo consultivo sino representando desde las bases de la iglesia a todo el pueblo de Dios debe tener una mayor injerencia si va a haber un obispo sobre jóvenes perdón si va a haber un sínodo sobre jóvenes debemos escuchar en primer lugar a los jóvenes si va a haber un sínodo sobre la familia pastores debemos escuchar primero a las familias si va a haber un sínodo sobre el compromiso social bueno ahí está el pastor debe saber escuchar y llevar toda esta experiencia para que desde el pueblo de Dios participemos de la infalibilidad de la fe cuando sabemos cuando sabemos expresarnos ni el pastor separado de los fieles ni los fieles separados del pastor iglesia sin hora en esta primera parte dejamos aquí para en nuestro segundo momento hablar de la de la del método y la espiritualidad de la sinodalidad muchas gracias y aquí el padre jorge antonio verdad que nos diga sí padre entre una conferencia y otra ya les di que permanezcan silenciados los micrófonos y más bien por escrito me manden sus preguntas para hacérselas llegar me han llegado dos una ha sido por aquí por la reunión de zoom dice en el itinerario sinodal presentado por la santa sede se indica que el sínodo iniciará en el mes de octubre en el vaticano y en cada diócesis también en las diócesis mexicanas es una pregunta sí es es en todas las diócesis efectivamente yo lo señalaba al inicio diciendo esta reflexión a la que el señor arzobispo nos ha invitado pues está en orden a ir encendiendo los motores verdad a ir calentando el ambiente a ir sensibilizándonos todos ¿por qué? porque todas las diócesis están llamadas por el papa francisco a iniciar el camino el proceso sinodal el domingo 17 de octubre entre el 9 y el 10 de octubre se va a iniciar el proceso a nivel de la iglesia universal en roma por el papa francisco pero ocho días después en cada diócesis debe haber alguna señal de banderazo de salida verdad entonces hay que estarlo preparando todo esto efectivamente también las diócesis de méxico muy bien una llegó a mi celular dice la actitud del príncipe que hablaba usted o de príncipes es equiparable al clericalismo nos puede hablar del clericalismo sí efectivamente voy a tocar marginalmente este tema del clericalismo en la siguiente reflexión pero pues lo propio lo típico del clericalismo es centrar concentrar las acciones de la iglesia en el ministro e impedir o marginar a los laicos y a y a los distintos actores de la iglesia verdad entonces ese esa actitud de príncipe tiene dos vertientes no el el sentirse privilegiados el vivir de privilegios y el otro el concentrar las acciones de la iglesia haciendo un lado a los demás el clericalismo clericalismo es propiamente esto segundo no solo los privilegios principescos sino también la el concentrar el poder digamos centralismo el centralismo que en política se critica tanto pero que a veces nos olvidamos que que como iglesia también pues debemos ser autocríticos tener capacidad de decir esto no es si no hay toda esta apertura a a los diferentes niveles de la iglesia religiosos laicos laicos movimientos organizados etcétera pues estamos en ese clericalismo donde aquí solo mis chicharrones truenan y es una frase que se escucha por todos yo soy yo soy el párroco y me obedecen dicen eres el párroco eres coordinador de una comunidad eres formador de una comunidad y eso tiene que empezar a cambiar desde nuestra formación en seminario que debemos llevar esa esa mentalidad pero de la que hay que hablar un poquito adelante en el tema es la segunda parte de la misma reflexión hablar ahora en esta segunda parte decía del método y de la espiritualidad que supone la sinodalidad cuando hablamos de espiritualidad es también la conversión en orden para vivir todos este espíritu de sinodalidad la comisión teológica internacional ha profundizado en el tema de la sinodalidad desde un ángulo integral a fin de propiciar más la participación de cada uno de los miembros del pueblo de Dios donde siempre se da la dinámica de uno algunos y todos señalo esto donde siempre se da la dinámica de uno algunos y todos esto va a ser muy importante porque la participación del pueblo de Dios en su conjunto supone que el pueblo de Dios es interpelado por su en conjunto en su totalidad por su original vocación sinodal la circularidad entre el sensus fidei con el que estamos marcados todos los fieles el discernimiento realizado en los distintos niveles de la sinodalidad y la autoridad o el carisma de quien ejerce el ministerio pastoral de unidad y gobierno describe esa dinámica de la sinodalidad es decir uno quiere decir en este caso en la iglesia universal es el papa algunos son todos los que desempeñan una labor de pastores obispos y presbíteros y todos la participación de todos los bautizados esto implica valorar la coexistencia de los dones jerárquicos junto a los dones carismáticos de tal forma que se debe propiciar la participación junto a los laicos en general también de las comunidades de vida consagrada de los movimientos y nuevas comunidades eclesiales todas estas realidades surgidas por el impulso de los carismas otorgados por el Espíritu Santo no debemos olvidar tampoco el carisma específico de los teólogos un tema que se trató por ahí como un punto focal también los teólogos al igual que todas las demás vocaciones cristianas al tiempo que es una vocación personal es también comunitaria y colegial es decir el teólogo no puede ser pues un un personaje fuera de la comunidad fuera de serie que se va por la libre ¿no? sino un teólogo es también una común debe vivir también la comunión y la colegialidad y la la sinodalidad en el proceso de sinodalidad debemos tomar en cuenta tres momentos aquí empezamos con el método debemos tomar en cuenta tres momentos del mismo proceso punto número uno profecía punto número dos importantísimo discernimiento y punto y punto número tres recepción y actuación cuando ya digo recepción se supone la actuación pero hay que hay que subrayarlo porque muchas veces nos quedamos solo en la recepción pero no nos vamos a la acción ¿verdad? recibir algo es hacerlo parte de la vida entonces son nuestros tres pasos de este método profecía discernimiento recepción y actuación la profecía es el primer momento donde todo el pueblo de Dios puede y debe expresarse es el momento también de escucharnos todos desde nuestra experiencia de Dios todos en la apertura a la escucha de la palabra de Dios para iluminar nuestros criterios unos y otros en la escucha del hermano en aquello que a cada uno le corresponde para llegar a ser instrumentos en nuestra forma de hablar y escuchar válidamente de aquel principio teológico de fondo que es el sensus fidei fidelium el sentido de la fe de todos los fieles porque la concordancia en la fe de todos nos lleva a la expresión de la auténtica fe de la iglesia este principio nos lleva también encontrarnos en esta dinámica de sabernos de saber hablar y escuchar una iglesia sinodal es una iglesia que escucha con la conciencia de que escuchar es más que oír es una iglesia en escucha recíproca en la que cada cual tiene algo que aprender y algo que decir pueblo fiel colegio episcopal obispo de Roma uno en escucha de los otros todos en escucha del espíritu santo el espíritu de la verdad para conocer lo que él dice a las iglesias el diálogo sinodal por tanto implica tener valor para hablar como para escuchar hay que tener valor para hablar muchas veces preferimos estar como observando nada más no tener valor para hablar pero también necesitamos valor para escuchar porque no crean que es fácil estar escuchando a todos no con un espíritu de debate o de controversia para imponer los propios criterios tampoco con el afán de crear mayorías sino con la única intención de buscar juntos la moción del espíritu santo sobre el tema o las cuestiones en las que se habla el criterio según el cual la unidad prevalece sobre el conflicto está en la base del diálogo eclesial la unidad sobre el conflicto se trata de ejercitar de modo relacional la manera de ver el mundo que se convierta en conocimiento compartido en visión en la visión del otro o una visión común de las cosas por ejemplo para el papa paulo sexto el verdadero diálogo porque la profecía el primer paso es un diálogo el verdadero diálogo es un arte de comunicación espiritual no estamos en una en una asamblea política no sino en un encuentro en la fe que exige actitudes específicas dice paulo sexto supone el respeto la confianza la prudencia respeto confianza prudencia el clima del diálogo es incluso la amistad más aún el servicio estamos aquí para servir a la iglesia para ayudarnos mutuamente el diálogo también como dice el papa benedicto dieciséis es acercarnos a la verdad que es el logos y que nos lleva al diálogos el logos y el diálogos es partir del logos de Cristo para compartir nuestro propio logos y por tanto comunicación y comunión por último una actitud indispensable para el diálogo en la sinodalidad de la iglesia es la humildad ya hablábamos hace un momento de esta humildad para saber escuchar la voz del espíritu en la propia persona y en la voz de los demás el principio de humildad es básico San Pablo nos dice que tenemos como modelo fundamental a Jesucristo recordemos la carta de San Pablo a los filipenses donde nos habla de la kénosis de Cristo esa forma radical de su obediencia al Padre y de caminar junto a nosotros solo ha sido posible despojándose de sí mismo para tomar nuestra propia condición y caminar con nosotros y llegar hasta la muerte y muerte de cruz es decir ¿cómo es posible que el logos eterno comparta nuestro logos efímero solamente despojándose de sí mismo y en la humildad hasta dar la vida en la cruz él es el maestro del diálogo y él es el modelo de nuestro camino como hermanos filipenses 3 7 10 vale la pena recordar lo que señala la comisión teológica internacional en ese documento sobre el census fidei a veces entonces el pueblo de Dios y en particular el laicado ha sentido intuitivamente en qué dirección debería ir el desarrollo de la doctrina incluso cuando los teólogos y los obispos están divididos sobre alguna cuestión en algunas ocasiones la iglesia llega a una definición consultando escuchando claramente a los fieles y descubriendo el sensus fidei fidelium como uno de los argumentos básicos para la fe el segundo momento es el discernimiento si bien es un ejercicio comunitario muy importante en su etapa inicial y está en el centro del camino sinodal escucharnos para entrar en el discernimiento donde todos debemos saber buscar lo que el espíritu nos pide discernimiento pero este discernimiento en su etapa final corresponde por vocación y carisma a los pastores nos dice al respecto Lumen Gentium el juicio acerca de la autenticidad de carismas y expresiones del pueblo de Dios pertenece a los que dirigen a la iglesia a ellos pero no como manipulando o centralizando sino a ellos compete sobre todo no apagar el espíritu sino examinar todo y quedarse con todo lo bueno como nos dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses el ejercicio de discernimiento está en el centro de los procesos sinodales se trata de determinar y recorrer como iglesia mediante la interpretación teologal los signos de los tiempos bajo la guía del Espíritu Santo y encontrar el kairos el momento oportuno de la de la historia y de de lo que estamos viviendo discernimiento no significa simplemente un estudio sociológico para sacar conclusiones estadísticas que bueno que haya estudios sociológicos y que tengamos estadísticas pero eso no es discernimiento todavía tampoco es discernimiento buscar solamente la opinión de las mayorías la iglesia es importante escuchar a las mayorías pero esto no es lo que determina el discernimiento final lo propio del discernimiento vuelvo a decir es buscar lo que el Espíritu nos dice y encontrar lo que de la manera en que guía a la iglesia para llevarnos a la verdad completa Juan 17 el mismo Espíritu que suscita la acción profética donde todos hemos participado guía a la comunidad y al magisterio a fin de encontrar las mejores respuestas y caminos para el crecimiento de la fe y de la vida cristiana en el desarrollo de esta tarea los obispos actúan como verdaderos custodios intérpretes testigos de la fe de toda la iglesia que debe saber distinguir atentamente los flujos muchas veces cambiantes de la opinión pública los vaidenes culturales cuidado con eso distinguir eso de la profunda expresión de vida de fe además el camino sinodal culmina en la escucha del obispo de Roma llamado a pronunciarse como pastor y doctor de todos los cristianos no a partir de sus convicciones personales sino como testigo supremo de la fidei totius ecclesia la fe de toda la iglesia y por último el tercer paso en el método de la sinodalidad es la recepción y la actuación se trata del proceso según el cual el pueblo de dios guiado por el espíritu recibe y reconoce las enseñanzas del magisterio para iluminar su vida es un paso fundamental no basta recibir documentos es necesario asimilarlos hacerlos parte de la vida pero hay un pequeño detalle que si hay que tomar en cuenta en recepción y actuación hay ocasiones y esto lo dice un documento de la comisión teológica el documento sobre el census fidei dice hay ocasiones en que la recepción de una enseñanza del magisterio no encuentra totalmente la aceptación encuentra dificultades resistencias de un grupo de otro si los queremos marcar como tendencias a veces hay resistencias en los grupos progresistas o a veces hay resistencias en grupos más conservadores bueno lo que tenemos que hacer dice el documento de census fidei es reflexionar más o no hemos sabido expresar lo que queríamos o no se ha sabido entender lo que queríamos entonces hay que hacer un esfuerzo sinodal de que las cosas se entiendan yo pienso por ejemplo en uno de los últimos documentos muy discutidos el documento sobre la familia el documento sobre la familia es un documento extraordinario pero cuánto se ha discutido sobre el capítulo ocho que nadie ha entendido o que muy pocos han explicado y que nos hemos hecho bolas ahí este bueno algo falta efectivamente el magisterio debe reflexionar si ha expresado claramente y de manera efectiva su mensaje o no y por qué porque todo debe llevarnos a la recepción y la actuación solo lo digo aquí de paso verdad en ese documento sobre la familia lo que está en tanta discusión es decir miren nosotros hemos resuelto tantas cosas por el camino canónico del matrimonio de la familia de la de los divorciados vueltos a casar todo eso está muy resuelto por y nadie discute ahí está el derecho canónico y está un camino pero saben que hay otro camino más cercano más sensible más cristiano que es el camino pastoral el pastor que conoce a sus ovejas el pastor que sabe la problemática de una familia que vive su fe pero que el diálogo la cercanía la orientación pastoral esto es lo que está señalando no solamente privilegiemos el camino canónico también hay camino de un pastor que guía a sus ovejas bueno esto no lo hemos entendido y vamos a pasar un buen rato más hasta que la iglesia lo asimile lo que ha querido decir el papa en relación a la familia y al matrimonio llegamos así después de este método a la necesidad de una conversión y una espiritualidad toda renovación de la iglesia consiste esencialmente en aumentar la fidelidad a su vocación para vivir la sinodalidad se requiere una profunda conversión de la iglesia conversión personal conversión de estructuras pastorales el gran desafío para la conversión pastoral que hoy se le presenta a la iglesia es intensificar la mutua colaboración de todos en el testimonio evangelizador a partir de los dones y roles de cada uno sin clericalizar a los laicos y sin secularizar a los crees evitando en todo caso la tentación de un excesivo clericalismo que mantiene a los fieles laicos al margen de las decisiones y de los compromisos aquí está el tema del clericalismo que es el clericalismo es esa actitud centralizadora y de alguna forma también discriminante porque sólo yo estoy preparado sólo yo tengo la autoridad sólo yo puedo hacer las cosas pero cuando vamos al otro extremo un clérigo o sea un servidor un ministro un pastor que se vuelve un poco secular que pierde su identidad en el afán de caminar juntos se puede perder la propia identidad y ya somos uno más de la bola que no se distingue no sin clericalizar a los laicos sin secularizar a los clericos se requiere ante todo de una espiritualidad de comunión que implica pertenencia eclesial y praxis sacramental cuando hablamos de esa participación de todos a partir de nuestro bautismo supone entonces también el vivir la fe hemos hablado mucho de la participación del pueblo de Dios a partir de la vocación de nuestra consagración bautismal pero no debemos idealizar de manera ingenua a todos los creyentes hay muchos que permanecen fieles a su fe coherentes en su vida cristiana asiduos en la oración y en la vida sacramental y participando en su comunidad pero hay muchos otros laicos que se han vuelto ajenos al evangelio a la vida comunitaria cayendo en una especie de cristianismo cultural sin fondo sacramental una vida que simplemente decía cristianismo cultural motivado por ciertos valores pero que están muy lejos de la identificación en la fe parecen más activistas sociales que agentes de evangelización no nutren su fe no forman su fe no viven en la vida en una vida de oración entonces hay distinto en ese sentido ya si podríamos hablar de distintas categorías de fieles laicos los que viven sacramentalmente y unidos en la comunión o los que están en una actitud cultural o a veces los que han abandonado la fe las mismas disposiciones que se requieren para vivir y madurar el sensus fide o marcado se requieren para la vida sinodal es decir toda esta vida de participación en la fe el espacio privilegiado para vivir y crecer en la espiritualidad de comunión es la celebración eucarística vean ustedes que en la celebración eucarística encontramos el espacio privilegiado y la experiencia fundamental de la vida cristiana hoy estamos en una limitación vivir la eucaristía a distancia no es la experiencia fundamental de la eucaristía la eucaristía es encuentro la eucaristía es comunicación la eucaristía es 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 vernos es encontrarnos es formar un signo vean que difícil es vivir a la distancia las cosas yo creo que ustedes ya ahorita dicen a ver a qué horas ya se acaba esto porque estamos todos en una pantalla imagínense la eucaristía que se prolongue por más tiempo qué bueno que nos ayuda a comunicarnos estos sistemas verdad pero pero no la eucaristía y pensada por Cristo para la eternidad supone encuentro no vamos a llegar a la eucaristía plena por una pantalla porque no vamos a encontrar a Cristo sacramentalmente con nosotros hay que estirar la mano hay que recibirlo y alimentarnos de él y esto sólo se puede dar en el encuentro personal comunitario en primer lugar en la eucaristía estamos reunidos en el nombre del Dios trinitario somos convocados por un padre alrededor de su hijo Jesucristo y en un mismo espíritu toda la eucaristía es experiencia del misterio trinitario de comunión que estamos llamados a reflejar como comunidad cristiana y efectivamente el primer paso en la eucaristía es expresar nuestra humildad ante Dios y ante los demás reconociendo que somos limitados pidiendo perdón reconciliándonos con Dios y con los hermanos vean la actitud sinodal todos los acontecimientos sinodales suponen una apertura a la unidad y concordia reconociéndonos limitados y necesitados de la gracia de Dios y de los demás primer paso para vivir la eucaristía el ejercicio de diálogo viene enseguida escuchar escuchar a la palabra de Dios y reflexionar juntos si bien en la eucaristía la estructura dialógica de la eucaristía de la celebración eucarística supone que el pastor hizo ya el discernimiento para comunicarnos la reflexión sobre la palabra de Dios esa parte es muy importante la eucaristía el pastor habla pero debe de antemano haber preparado lo que va a hablar todos escuchamos la palabra de Dios pero el que va a tomar la palabra debe haber reflexionado en su comunidad quiénes son los que me escuchan cuáles son los problemas que tienen haberlos escuchado a ellos y un pastor sabe también lleva el sentido de la comunidad y cuando reflexiona desde la palabra de Dios sabe que puede llegar al corazón de los que le escuchan y sabe que puede ayudar a resolver sus problemas espirituales y sociales y finalmente viene en esa escucha la oración la oración también es parte de ese escucharnos y de ese hablar la comunión eucarística llega a su culmen con el encuentro vital con Jesucristo el que como mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él y nos une a todos que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti efectivamente la eucaristía es la expresión de la comunión con Dios y entre nosotros para que finalmente la bendición es esto es el envío lo que aquí hemos celebrado el envío la bendición de Dios nos lleve más allá vayan en la paz del Señor comuniquen lo que hemos celebrado la iglesia en salida la iglesia evangelizadora es necesario dejarse interpelar siempre con esta pregunta ¿cómo podemos ser verdaderamente iglesia sinodal si no salimos a comunicar lo que juntos hemos vivido? vean la escuela de la sinodalidad entendida desde la eucaristía la celebración eucarística es fuente y paradigma de esta espiritualidad de comunión reunidos en el nombre del Dios convocados por el Padre escuchar al Hijo reconciliados en el Espíritu iluminados por la palabra de Dios alimentados por la comunión del mismo pan enviados a comunicar la experiencia de Cristo celebrada en común cuando hay limitaciones de la eucaristía plena la celebración de la palabra los ministros de la eucaristía son fundamentales nuevos carismas más allá de la eucaristía la espiritualidad de comunión se desarrolla en las pequeñas comunidades en la vida de presbiterio en la comunidad parroquial en la vida del de la iglesia diosesana por último es muy importante señalar que en la iglesia sinodal todo se orienta hacia la misión la iglesia existe para evangelizar todo el pueblo de Dios es el sujeto del anuncio del evangelio somos discípulos misioneros la iglesia debe activar esta sinergia sinodal para realizar la misión con los carismas que suscita el Espíritu Santo leía a propósito de esto una noticia que se ha dado últimamente sobre la iglesia en Alemania por un lado dos preocupaciones la iglesia alemana ha comenzado un sínodo desde hace más de un año y han dicho pues aquí vamos a decidir todos nosotros porque la iglesia en general se está trazando entonces vamos a hablar sobre sobre la vida sobre el aborto sobre el matrimonio sobre los homosexuales sobre la sexualidad sobre y estamos muy atrasados la sociedad ya va muy adelante y la iglesia se quedó atrás y entonces empieza una preocupación ¿verdad? porque ¿qué es una iglesia sinodal? ponernos al nivel de la sociedad o vivir nuestra fe para iluminar a la sociedad cuidado ahí está una preocupación de la iglesia que es una iglesia sinodal reunirnos para ponernos a tono con la con la sociedad podemos convertirnos en la sal que pierde su sabor en la luz que se apagó ¿verdad? y que no sirve para nada o bien la otra preocupación que lo leía en esta semana ¿verdad? la iglesia alemana está perdiendo fieles cada año se renuncian a la iglesia doscientos mil trescientos mil cristianos y por otro lado pues cada año menos se bautizan y cada año más se mueren entonces imagínense una iglesia que se va haciendo pequeña pequeña y entonces ¿qué está pasando con nosotros? y otra vez la preocupación por los números no la iglesia existe para evangelizar la iglesia existe para ser signo de salvación hay un texto de la iglesia antigua que nos muestra en una frase todo lo que la iglesia es y entiende de sí misma y que el vaticano segundo ha retomado se trata del anónimo discurso avioneto cuando los cristianos eran una minoría insignificante frente al paganismo cuando eran rechazados y perseguidos por el imperio romano dice este texto al final del siglo segundo lo que es el alma en el cuerpo esos son los cristianos en el mundo lo que es el alma en el cuerpo esos son los cristianos en el mundo no hace falta detenernos demasiado en esta figura retórica para comprender la importancia que Cristo le ha dado la iglesia para el mundo un cuerpo sin alma es un cadáver que se corrompe no estaremos en este momento en México experimentando esto una sociedad que se corrompe una sociedad que tiene su tejido social decimos desecho un cuerpo con alma es un ser vivo con pensamientos sentimientos acciones mientras que un cuerpo sin alma es un cadáver que se corrompe donde está la iglesia en esta sociedad en este momento no cuántos somos sino qué hacemos qué significamos nuestro mundo sin la iglesia es una sociedad sin Cristo una sociedad sin Dios y por eso una sociedad sin futuro sin trascendencia la iglesia está destinada a permanecer hasta el final de los tiempos sí porque Cristo debe permanecer en medio de nuestra historia de manera sacramental hasta que llegue su plenitud en la parucía con el retorno glorioso para la realización del reino del reino de Dios pero mientras ¿dónde estamos? ¿dónde somos luz? ¿dónde somos sal? ¿dónde somos alma? no estamos en medio del mundo para defenderlos de los que se han alejado de Cristo o de quienes no lo conocen como si fuéramos como si fueran nuestros enemigos nosotros no podemos tomar ese lenguaje de mis adversarios la iglesia no tiene adversarios la iglesia tiene un campo enorme para trabajar por la salvación de todos estamos en el mundo para comunicar sin reservas el evangelio sabiendo que lo que llevamos en vasijas de barro es decir nuestra realidad humana limitada como decía San Pablo vasijas de barro llevamos un tesoro la gracia de Dios para salvación de todos y estamos convencidos de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad ¿para qué queremos ser una iglesia sinodal? para caminar juntos llevando sin clericalismos sin secularismo ese gran tesoro del evangelio al mundo de hoy que lo necesita un mundo que sigue necesitando la evangelización no obstante que viva una profunda decepción de la iglesia una profunda decepción de la cultura hay muchos motivos para vivir en la decepción para vivir en esa actitud de amargura que caracteriza nuestro México y nuestro mundo pero como iglesia estamos llamados para comunicar esperanza para comunicar vida para comunicar el evangelio de Cristo para comunicar la salvación nuestros obispos mexicanos han preparado un gran documento proyecto global de pastoral pensando en los 500 años del acontecimiento de Guadalupe el gran acontecimiento de nuestra historia en México que no terminamos de entender y el gran momento de la de los 2000 años de la redención de Cristo redención única y definitiva para todos vivamos revitalicemos nuestra vida de fe como iglesia pueblo de Dios como iglesia comunión como iglesia llamada evangelizar como iglesia llamada a vivir el espíritu sinodal característica fundamental de la iglesia de nuestro tiempo con esto dejo pues esta reflexión y esta motivación para ustedes y con el deseo de compartir un momento más en el diálogo muchas gracias una breve breve muy muy breve reflexión que muchas gracias este padre Mario por por esta ayuda esta reflexión que creo que nos lleva y nos ilumina mucho para tener en la arquidiócesis un consenso teológico pastoral y hablo de consenso es decir sentir juntos tanto la teología como la pastoral aquí hemos insistido desde hace varios años por no decir desde que llegué en tres aspectos en tres vigas que es la misión la nueva evangelización y la sinodalidad y pues providencialmente el santo padre la iglesia ha retomado este este tesoro ha ido redescubriendo este tesoro y creo que estas reflexiones nos sirven mucho para para personalmente y en comunidad leer orar reflexionar sobre esto que es tan importante para las otras dos dimensiones de de la iglesia que es su misión y yo digo la nueva evangelización donde comprendo pues la cultura y la nueva nuevo tiempo de la iglesia y como lo definía su santidad el papa juan pablo segundo pues esas cualidades del ador de los métodos de la espiritualidad etcétera así es de que a mí me da mucho gusto lo repito con lo que repito con lo que comencé que esto nos ayuda a tener un consenso teológico pastoral yo me agradezco de corazón mario ángel tu tu presencia tu palabra y desde luego pues la de siempre amistad que hemos tenido y que pues mutuamente hemos alimentado a través de muchos trabajos y de muchos encuentros pues muchas gracias yo es todo lo que tendría que decir y animar a mis hermanos presbíteros animar a mis hermanos religiosos a todos los fieles laicos cristianos a retomar esto como una forma de vivir una forma de ser iglesia una forma de servir a dios nuestro señor y a los hermanos padre muchas gracias han estado llegando ya preguntas cómo formar a los laicos en la sinodalidad de nuestra parroquia qué materias qué temas se pueden implementar bueno yo creo que antes que materias y temas son ejemplos y procesos como hemos hablado un poquito el ejemplo es el párroco que convoca el párroco que hace participar el párroco que escucha el párroco que encabeza una comunidad y que tome en cuenta a los distintos el otro es cómo formamos algunos grupos donde la gente participe no sólo para tomar un curso y termina los cursos yo he escuchado tantas veces y digo yo he estado como párroco 14 años no obstante que he estado en la formación y ahora en la universidad pues veo que es muy cómodo para algunos laicos cercanos incluso tomar cursos y toman un curso de oración que bueno les ayuda mucho pero después terminó el curso de oración y ahora qué más vamos a tomar entonces si no hay dónde concluir lo que estamos en lo que nos estamos formando todo se va a quedar en teoría y concluir es tener grupos de acción uno de los grandes grupos de acción desde siempre por ejemplo son las catequistas que ahora pasó de noche ese documento y ese decreto de que el catequista es un ministerio nos tardamos tantos años en reconocer que el catequista es un ministerio laical ya está establecido y seguramente ni lo hemos leído digo no quiero hablar de nadie sino que no lo hemos leído a fondo y ni lo vamos a aplicar los ministerios porque son obligados es el lector y es el acólito pero para los que van al sacerdocio y son ministerios laicales que ni siquiera deberían recibir los seminaristas deben ser ministerios para las comunidades y decía los catequistas es un tesoro en una parroquia pero nunca han sido plenamente valorados ahora sí pero ¿dónde está el grupo dedicado al compromiso social de esta parroquia con su ambiente? ¿dónde está el grupo que va a canalizar los esfuerzos y las energías y los carismas? ¿dónde está el grupo que va a canalizar el compromiso con el ambiente político? etcétera ¿no? o sea no quiero dar quiero decir que junto a los cursos y los temas lo más importante son nuestras estructuras que no solamente se limiten a las estructuras un poco burocráticas el consejo en economía el consejo de pastoral sí son buenos pero eso es fundamental claro pero desde ahí hay la participación hacia la evangelización ahí nos falta mucha creatividad mucha iniciativa desde la parroquia la diócesis la iglesia esto es lo que yo respondería muy bien padre no sé usted considere si ya está respondida esta otra dice sería interesante que propongan medios o estrategias en la parroquia para entender primero y aplicar después el concepto de sinodalidad que hemos estudiado hace falta estudiar y comprender más este nuevo concepto sí el concepto de fondo es es participación una iglesia sinodal es una iglesia participativa se requiere conocer bien estudiar bien porque está el riesgo de que la participación sea crear mayorías crear este grupos de enfrentamiento de opiniones no es eso la sinodalidad la sinodalidad es participar buscando juntos lo que el espíritu lo que la iglesia debe realizar entonces no es fácil el crear una mentalidad participativa y esto es una primera conversión pastoral del pastor personal de nuestras estructuras en conjunto dar más espacios a la participación a escucharnos es es lo que creo yo que que no es sencillo en la idea es muy muy clara pero en la práctica supone muchos esfuerzos y mucha claridad para no caer en caminos equivocados de la participación y la comunión y la participación muy bien otro punto dice caminar sinodalmente es aún un camino largo para que clérigos y laicos podamos entender nuestra tarea de caminar juntos cuesta la atención más en los carismas es pregunta es así es un camino largo pero si no lo empezamos a recorrer es más largo todavía es decir el Papa nos está empujando a todos a iniciar una experiencia diosesana vamos a ver qué tal podemos hacerlo y creo que lo diosesano va a involucrar a las parroquias y entonces nos va a forzar un poco a iniciar ese camino largo y será más largo si no lo iniciamos así es hay que iniciarlo es una experiencia hablar de sinodalidad es es de actuar esta parte parte de la iglesia que la tenemos muy estudiada iglesia pueblo de Dios iglesia comunión todo eso se puede quedar en conceptos la sinodalidad no puede ser un concepto sinodalidad es acción juntos camino juntos y pues hay que empezar muy bien otro muchos fieles laicos en la dimensión social al parecer van por otro camino no van en sinodalidad con la iglesia pues votaron por una opción política que contradice la sinodalidad ¿qué está pasando en México con laicos y con ministros? yo creo que además de que los laicos tienen toda la libertad de tomar sus decisiones políticas la iglesia misma lo respeta lo alienta ¿por quién vas a votar? mira pues hay una gama de posibilidades eres libre de hacerlo pero antes de eso si es lo que nos debe preocupar ¿cómo estamos formando a nuestros laicos? no en un integrismo no en un conservadurismo cerrado sino en una visión propositiva y no dejarnos manipular ni caer en en los en estas actitudes de de un fanatismo político ¿no? lo que estamos viendo en México ahora es es este fanatismo o sea es tan grande la 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 influencia que algunos ejercen sobre determinados sectores sociales y caen en el fanatismo mientras que como iglesia más que estar discutiendo cuestiones políticas es preparar antes a la persona para que no quede atrapada en los fanatismos es es ahí ¿no? donde debemos poner el acento no en si tengamos que decir exactamente por quién va a votar sino que que tengan la apertura la libertad y y la parroquia es un lugar también privilegiado para eso porque ahí nos encontramos más como personas ¿no? en diálogo más cercano muy bien otro punto dicen o preguntan aquí el concepto sinodal en el presbiterio tan necesario en nuestra diócesis el caminar junto como sacerdotes junto como sacerdotes con obispos sacerdotes con laicos si tuviera alguna palabra yo creo que lo primero es en el ejercicio sinodal es saber escuchar todo encuentro de un presbiterio es es escuchar la palabra de Dios es poner frente a nosotros siempre lo que nos ilumina ¿verdad? la palabra la persona de Cristo y desde ahí escucharnos siempre debe haber un ejercicio de escucha ahorita nos estamos escuchando el que pregunta el que dice el que opina es escucharnos siempre en un encuentro presbiterial presbiteral debe haber siempre el espacio de comunicación y un segundo aspecto es más allá del presbiterio son la participación de laicos y de religiosas etcétera donde en determinados momentos estemos más abiertos a esto ¿no? no sólo el clericalismo digo la palabra clero no es negativa clero es el servidor somos clérigos somos servidores pero pero no hacernos como un grupo cerrado donde donde no caben los demás y la iglesia son los demás entonces en nuestras reuniones también así como debemos dar espacio para escucharnos debe haber reuniones organizadas donde está el presbiterio y donde con mucha fraternidad y apertura escuchamos a las religiosas a los laicos ¿no? ahí tenemos que ir creciendo en esta dinámica no quiere decir que todas las reuniones del presbiterio deban ser así pero sí que muchas reuniones deban ser así en esa en esa dimensión de apertura una última pregunta padre se habla aparte de conversión personal y pastoral insistiendo también en una conversión de mentalidad y de estructuras ¿es importante insistir en este cambio de mentalidad? es importante entender desde nuestra formación la iglesiología de Vaticano Segundo donde somos pueblo de Dios y donde somos servidores del pueblo de Dios el primer paso cuando cuando tenemos este tipo de reuniones con laicos ellos dicen estamos totalmente de acuerdo estamos entusiasmados pero el párroco no nos deja entonces vean ustedes que la la queja de los de los laicos es que es que nosotros somos a veces el primer obstáculo y es cuando nos damos cuenta que algo está faltando en nuestra mentalidad en nuestra conversión en nuestra formación incluso que perdón nada más añado no es renunciar a nuestra tarea en el camino sinodal es uno algunos y todos en el campo de una parroquia uno es el párroco algunos los los grupos organizados y todos el común de los fieles entonces todos estos tres niveles de los que hemos hablado el el que es uno el pastor no puede renunciar a su responsabilidad pero tampoco por su responsabilidad puede borrar a todos los demás es uno algunos y todos vean las la el equilibrio que debemos conservar siempre sin renunciar a nuestro papel desarrollar la participación y los carismas de los demás muy bien simplemente unos comentarios que han dicho respecto a la parte social de los laicos dice es entonces que los sacerdotes estén más en comunicación con sus laicos y en relación a esta expresión de sinodalidad en el presbiterio dice el gran reto es tener una apertura al espíritu santo en el sabernos escuchar a todos los niveles tanto obispo con sus sacerdotes y entre todos con los fieles en la humildad de trabajar en conjunto a la escucha de dios sin imponer los criterios personales sino los que el espíritu santo propone la sinodalidad de la iglesia el obispo del presbiterio tiene la última palabra pero siempre debe de ser de acuerdo a los resultados de la sinodalidad más preguntas padre hemos tenido la participación de 84 usuarios algunos de los usuarios son los decanatos todo un usuario solamente todo un decanato o sea si ha habido muy buena participación ha habido también la presencia de algunos fieles laicos y por el tema importante pues creo que ha sido al menos en la participación un gran éxito su exposición muy clara muy lúcida muy llena del espíritu santo la hemos grabado la la conferencia la reunión y también este uno de los sacerdotes ha hecho algún registro de lo que aquí se ha dicho entonces le agradezco este tiene su casa aquí en la iglesia de león padre y pues este nos encomendamos a sus oraciones gracias igualmente muchas gracias nuevamente señor obispo un gusto haber estado con todos ustedes muy amables gracias muchas gracias ángel mario por esta ayuda que nos das y seguramente es una semilla que se siembra para ir profundizando y esperar tener frutos abundantes en esta diócesis en la iglesia de méxico y en y en la iglesia entera sabes que aquí es tu casa y te agradecemos te agradecemos nuevamente tu presencia y tu participación muy amable gracias muchas gracias y dios te bendiga y gracias por ese gran servicio de rector en la universidad gracias deseamos lo mejor esperemos a ver a dónde ahora la pastoral directa gracias gracias con todo gusto solamente me voy a permitir además de agradecer nuevamente la presencia de los presbíteros de religiosos hermanos fieles laicos me voy a permitir darles un aviso a los presbíteros sobre los ejercicios espirituales vamos a realizarlos igual que el año pasado por decanatos para para que así vayan comenzando a organizarse en sus tiempos también con las personas que inviten o los presbíteros que inviten a ayudarles en los ejercicios espirituales los invito a todos a que participemos en esto que acabamos de escuchar y es un principio sin el cual no puede haber sinodalidad no podemos trabajar pastoralmente juntos si no oramos si no oramos personalmente si no oramos como decanatos como como presbiterio como zonas pastorales no puede haber sinodalidad y no puede haber pastoral de conjunto si no hacemos oración así es de que eso es fundamental y les pido a todos por favor separar el tiempo y separar preparar la parroquia para participar en los ejercicios espirituales termino solamente también anunciándoles que voy a preparar la siguiente intervención creo que por ahí hacia principios de agosto sobre otro de los aspectos que nos va a ayudar mucho sea la misión o sea la nueva evangelización o vemos algún otro tema que nos va encaminando a fortalecer la reflexión teológica la reflexión pastoral y alimente también espiritualmente nuestra vida diosesana les mando un abrazo y gracias gracias nuevamente por estar aquí presentes cumpliendo su deber de pastores y de fieles en la iglesia chau